Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa, gracias por su compañía, estamos transmitiendo a toda la región de Los Altos a través del canal siete de televisión por Cable Tepa y también a través de la página tvctepa.com para que usted siga con la información y se entere lo que está ocurriendo aquí en la región de Los Altos, los saluda Basilio Gutiérrez y vamos a ver avances de la información que estamos presentando este día aquí en Cable Noticias Tepa. Inicia el año y nosotros terminamos con todos los muebles de exhibición, salas, libreros, colchones, recámaras, comedores, con descuentos de hasta el cincuenta por ciento, no son saldos ni descontinuados, aprovecha, es en todas las sucursales de Monería Raba. Podría haber agua suficiente para Tepatitlán. Continúa en aumento perros callejeros. Poco avance en obra de carretera a Cuquío. Pues sí, estos son algunos detalles de la información que estaremos presentando este día aquí en Cable Noticias Tepa para que usted siga con nosotros y es que vamos con información, varios partidos políticos, organizaciones sociales están buscando formarse como partidos políticos, tendrán asambleas en estos días, todo esto para que el IFE les dé o les niegue su registro, tienen como fecha límite para poder cumplir con todos los requisitos, el treinta y uno de enero. El treinta y uno de enero vence el tiempo marcado por el Instituto Federal Electoral para que todas las asociaciones e instituciones que busquen registro como partido político cumplan con los requisitos ante el Instituto Federal Electoral con el fin de lograr este registro. En ese sentido, se informó que hubo cuatro agrupaciones que solicitaron ante el IFE realizar asambleas en la región Alto Sur, que es el Distrito 03, para juntar a los ciudadanos necesarios para que obtengan el registro. Dos agrupaciones, Organización Libertad y la Organización Socialista de México, cancelaron las asambleas que realizarían. En tanto, el Partido Humanista ha tenido dos asambleas y no ha cumplido con los requisitos. Tendrán una tercera asamblea para tratar de recabar las credenciales electores de ciudadanos que están apoyando este partido. En tanto, el Partido Encuentro Social tendrá su asamblea en Acatic. Debe estar presente en estas reuniones el vocal ejecutivo del IFE en el Distrito 03 para dar fe de lo acontecido en el evento. Acerca de la agrupación Morena, no tendrá asamblea en el Distrito 03. También está buscando su registro como partido político nacional. Así que hasta el 31 de enero tienen las agrupaciones para cumplir con requisitos que marca el IFE. Después sigue el proceso de análisis y al final se da a conocer si obtuvieron el registro como partido político. Pues sí, ahora veremos qué pasará con esta asamblea. Le estaremos informando después a ver qué partidos ya obtuvieron su registro y también si se pudieron realizar estas asambleas o no aquí en esta región de Los Altos. Los altos mayores, la mayoría del tiempo, tienen libre este tiempo. Y por eso es importante que tengan alguna actividad. El C. Romero da algunas opciones en que pueden ocuparse las personas mayores. En el DIF de Tepatitlán que se encuentra por la calle Morelos, hay diferentes talleres para adultos mayores. Esto para que se mantengan ocupados. Aparte de que se mueven y hacen ejercicio, esto es muy interesante porque algunos de los talleres que hay son de baile folclórico, poesia coral y canto. Esto para que ellos puedan participar en el que más les convenga y les llame la atención. Si usted conoce a algún adulto mayor que quiera tener actividades de este tipo, puede invitarle a estos talleres, los cuales son totalmente gratis. Aparte de estas actividades, el DIF tiene un programa para tener mejor alimentados a los pequeños del hogar y les hace una invitación nuevamente la encargada del programa, Rosa de la Torre Martín. A todas aquellas familias que tengan niños de uno, dos y tres años, que todavía no es en edad escolar, a que vengan a inscribirse al programa de leche. Ya están recibiendo su apoyo desde el mes de enero. Este también, se hace la extensa invitación a todas las, en todas las delegaciones hay un sistema DIF, una representante de aquí de DIF, entonces pues invitar a que acudan a su sistema DIF, ahí en su localidad, en cualquiera de las delegaciones del municipio de Tepatitlá. ¿Qué es lo que necesitan llevar? Necesitan llevar certificado médico del menor, expedido por la Secretaría de Salud o bien de la Cruz Roja, necesitan también el acta de nacimiento del menor, su comprobante de ingresos, en caso de que lo tengan, si no, no se preocupen, yo aquí les hago uno. Necesitamos también un comprobante de domicilio reciente, no mayor de tres meses y también necesitamos la copia de la credencial del IFE, de la mamá o del papá o de la persona que se vaya a ser responsable de recoger la leche. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Pues sí, es una buena opción para los adultos mayores, para que sigan en actividad y continúan aprendiendo, así también como conviviendo con otras personas, porque en ocasiones sí se quedan encerrados en sus casas cuando hay muchas opciones y oportunidades para ellos. Vamos con informaciones que empezaron obras en el camino de acceso a la comunidad del Cerro Gordo. Esta obra, dicen, estará beneficiando a muchas personas. La comunidad del Cerro Gordo de San Ignacio Cerro Gordo tendrá un buen beneficio, el cual será el arranque de la obra del camino rural, o bien la calle principal, la cual conecta directamente a la delegación de los dolores. En sí el camino, que es muy transitado, tiene problemas de baches y en malas condiciones. La mayoría de los ranchos se encuentran en Cerro Gordo, y es por ello que los habitantes pidieron que se arreglara para así poder crecer esta comunidad. El camino comprende el kilómetro 0.000 al 2.800. La obra ya inició, y por ello acudieron varias personas del gobierno del estado, directores, así como presidente Alberto Orozco y regidores de San Ignacio, y ciudadanos que habitan la comunidad de Cerro Gordo. Esta obra traerá grandes beneficios para los ciudadanos, y más que construir una vía de acceso, se estará construyendo los cimientos de desarrollo de dicha comunidad. Este proyecto está considerado modernización del camino rural tipo C, Cerro Gordo, los dolores, del kilómetro 0 más 0.000 al 2 más 800 del municipio de San Ignacio, dentro del programa FICE 2013, mediante el cual se obtuvieron recursos. El fondo de infraestructura social y estatal incluye terracerías, pavimentos, asfaltos y obras complementarias como mamposterías, guarniciones y banquetas, con un costo total de aproximadamente 6 millones de pesos. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Vamos con información aquí en Tepantlán, es que ayer se realizó el acto académico de la generación 2011-A, 2013-B de la preparatoria regional, y ya con esto terminan los estudios estos muchachos que ahora están iniciando nuevos proyectos, entre ellos, algunos quisieran ingresar a estudiar una carrera universitaria. Alumnos graduados de la preparatoria regional estuvieron reunidos para participar en el acto académico de entrega de documentos que los acreditan por haber concluido los estudios de educación media superior. Director de la preparatoria regional, Agustín Horacio Gallardo, tocó el tema de la eficiencia en esta escuela. Agradeció tanto a los graduados como a los padres de familia por este logro. Señor aspectos de estudios por competencia, deseó que todos los graduados de la preparatoria que hicieron trámites para seguir estudiando en la universidad, fueran admitidos y continuarán con sus estudios. Después, continuó el momento clave de esta graduación, cuando los alumnos de la generación 2011-2013B, fueron pasando uno a uno por sus reconocimientos que los acreditaba como graduados de la preparatoria regional. En este momento la alegría invadía el salón de eventos donde al ir pasando a recoger sus diplomas, con felicidad saludaban a los miembros de la mesa de honor, recibiendo el documento que los acredita por haber cumplido una meta en su vida y estarán iniciando nuevos proyectos. Así, acompañados de aplausos, pasaron al frente y al final, todos los asistentes se unieron con los graduados para reconocerles con aplausos por esta meta y logro cumplido. Pues felicidades a estos alumnos graduados, también a sus padres de familia y a quienes nos apoyaron para lograr esta meta y suerte en todos sus proyectos. Vamos al corte comercial aquí en Carlos Noticias Tepa. Cuando regresemos, hablaremos de la situación que está en la prensa de Jiguita y cuánta agua habrá para este municipio y también hablaremos de un evento que habrá en el museo en Tepatitlán. Todo esto cuando regresemos aquí a Carlos Noticias Tepa. Gracias por su preferencia. Ya volvemos. ¿Quieres un auto nuevo y un precio más bajo? Aquí estamos como los feos. Con todas nos vamos. Sí, con todas las marcas. Ven y comprueba que en precio nadie nos iguala. Los feos se van con todas y las bonitas no. Ministación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio y tax de proximidad para controlar tus vehículos personales o de frotilla de manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga trescientos pesos de gasolina o más y podrás ganar cien pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Queridos amigos de San Ignacio Cerro Gordo, la región, hijos ausentes, visitantes del extranjero, sirva este pequeño mensaje como invitación a nuestra feria de San Ignacio 2014. Vamos a la fiesta. Vengan, esta es la casa de todos. Fiesta San Ignacio 2014. Vamos a hablar con información del Museo de Tepatitlán, es que habrá una exposición de arte visual con un concepto moderno y está dirigido a jóvenes y también para el público en general que quiera conocer otros estilos de exposiciones. Vea usted de qué trata y cuándo estará esta exposición. En el Museo de Tepatitlán se llevará a cabo la inauguración de una exposición de artes visuales y artes plásticas llamada Colorex, que comprende fotografías y pinturas de diferentes técnicas, entre ellas en acrílico y óleo. Esta exposición es un colectivo de aproximadamente nueve jóvenes de Tepatitlán. La inauguración será mañana sábado 18 de enero a las seis de la tarde. Habrá un DJ. El concepto de esta exposición de arte es algo distinto a lo que han sido las exposiciones anteriores, un poco más convencionales. Este será con un montaje distinto. Aunque es un poco más enfocado a jóvenes por el tipo de exposición que es, con un estilo que se acerca a lo moderno, no se excluye al público en general para que acude al museo a conocer la idea que manifestarán los jóvenes expositores en sus fotografías y pinturas. La invitación está abierta a todo el público en general. Dicha exposición durará dos semanas en caso de que no pueda asistir a la inauguración. Cabe mencionar que los lunes es el único día en el que permanece cerrado el museo, pero si usted gusta podrá acudir otro día de la semana. El Museo de Tepatitlán recibirá entre dos a tres obras por expositor en diferentes dimensiones. El objetivo principal que se tiene en todos los eventos de exposiciones es dar el espacio para que todo artista local y foráneo para que exponga sus talentos y a su vez se tenga la opción de vender las obras sin que el museo lucre con ello. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Ahí está esta exposición será mañana por si usted quiere acudir al museo y ver en qué consiste, pues ahí está la oportunidad para que se pueda asistir y ver el talento y todo el trabajo que realizan jóvenes aquí de la región de Los Altos. El temporal de lluvias y a las lluvias atípicas que hubo en el cierre de dos mil trece, dos mil catorce, pues el nivel de la presa de Jigüite se incrementó y esto podría garantizar que haya agua suficiente cuando menos hasta junio o julio cuando inicie el temporal de lluvias, siempre y cuando el agua no se desperdicie. La presa de Jigüite estuvo tirando agua por la cortina hasta mediados de noviembre debido a las lluvias que estuvieron cayendo en la región, con lo cual el nivel de este embalse quedó al máximo y cuando se creía que seguiría su cauce normal y estaría disminuyendo la cantidad de agua almacenada, cayeron lluvias atípicas durante el cierre de dos mil trece y los inicios del dos mil catorce, con lo cual aumentó diecinueve centímetros el nivel de la presa de Jigüite. De esta manera, se recuperó parte de lo que se había extraído de este embalse. En información que se dio a conocer por parte de Enrique Navarro, director de Aztepa, con esto se tiene agua para cubrir con necesidades de Tepatitlán durante meses de estiaje, aunque dijo que se tenía agua suficiente, pero no para desperdiciarla, porque se continúa dependiendo del temporal de lluvias para el suministro de agua para una tercera parte de la población de Tepatitlán. Por ahora, se está esperando que haya agua en temporal para que siga con el suministro normal de agua potable para Tepatitlán. Pues sí, hay agua suficiente, tal parece que esto así ocurrirá. Ahora nada más nos queda cuidarla y evitar el desperdicio que continúa dándose en esta población, en todas las poblaciones de la región de Los Altos. Esperemos que sí alcance el agua como se espera. Y ya mañana, dieciocho de enero, será el inicio de las fiestas en San Ignacio, Cerro Gordo. Las peinaciones son parte del programa religioso, así como el desfile de carros alegóricos, que será el último domingo de estas fiestas. Vea usted el programa religioso que aquí le presentamos. Las fiestas patronales 2014 de San Ignacio Cerro Gordo, en honor a la Virgen de Guadalupe, están por comenzar. Como parte de la tradición de su gente, son las peregrinaciones y para ello, durante los días de fiesta, habrá el resto del rosario y las mañanitas. Las peregrinaciones se estarán a cargo de diferentes organizaciones, en diferentes horarios, por las mañanas a las 11 y media, y por las tardes a partir de las seis y media. Entre ellos está la adoración nocturna, rancherías como Las Ánimas, Providencia, Pastores, Bajio del Indio, Pueblito, entre otros. Las peregrinaciones de los matrimonios, de la comunidad agraria, de jóvenes y adolescentes, los troqueros, de las autoridades civiles y servidores públicos, así como el área comercial de San Ignacio. Todos los días, al término de las peregrinaciones, se oficiará misa, así como la celebración de primeras comuniones y bautismos. El domingo 26 de enero, concluirán las fiestas patronales con el desfile de carros alegóricos, partiendo del templo del señor San José. Todos los días, habrá eventos culturales, serenata, castillos y juegos pirotécnicos. Imágenes, Juan García, CNT, Paloma 6. Ahí está la invitación y todas las actividades religiosas que habrá en San Ignacio, Cerro Gordo. Vamos ahora con más detalles religiosos, y es que ahora le corresponde al sacerdote de José de Jesús, Melano, hablar acerca del mensaje del evangelio para el próximo domingo. Veamos qué nos comenta acerca de lo que se le da en la misa de este domingo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos estén viendo. Es ya el segundo domingo después de las fiestas. Se comenzó el domingo pasado con el bautismo de Jesús y hoy con el mensaje del evangelio que nos dice aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ojo, a veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, pero no es al revés. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque a veces queremos que después de un problema, Él nos solucione todo. No espérese. Dios nos ayuda, sí, pero a nosotros nos corresponde ser totalmente responsables de lo que hacemos, de lo que decimos o de lo que dejamos de decir o lo que dejamos de hacer. Cada uno es responsable y la responsabilidad es precisamente signo de madurez. Una persona irresponsable que vive así nomás, haya la buena de Dios, que vive, haya la ventón, que no tiene metas claras, que no tiene vida clara, que al contrario, navega entre la mediocridad y la maldad. Yo pienso que es alguien que no tiene nobles ideales. Por eso hay que ser responsables. ¿Cómo? Haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Bien hecho. ¿Y cómo? Pues en nombre de Dios. Por eso vale la pena que veamos hasta qué punto eres padre responsable, estudiante responsable, trabajador responsable, empleado responsable, patrón responsable, maestro responsable. Todos tenemos una responsabilidad. Seamos responsables al estilo cristiano, con un estilo de fe. Pues hasta aquí mi comentario. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Que les tenga un tatiempe en hacia alegría, si ya lo sabes, con la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También aquí seguimos caminando juntos. Así es, esto es el mensaje en relación a la evangelia del próximo domingo, que habla acerca también de ser responsables. Vamos al corte comercial. Al regresar, le tendremos información deportiva, también aspectos de lo que está ocurriendo con la esterilización de perros callejeros, sobre todo, que esperemos que haya muchos, y también los trabajos de construcción en la carretera rumbo a Cujillo. Todo esto y más cuando volvamos aquí a Cable Noticias Tepa. Ya regresamos. ¿Quieres un auto nuevo y un precio más bajo? Aquí estamos como los feos, con todas nos vamos. Sí, con todas las marcas. Ven y comprueba que en precio nadie nos iguala. Los feos se van con todas y las bonitas no. Mi estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios, tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio, y tags de proximidad para controlar tus vehículos personales o de frotilla, de manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga trescientos pesos de gasolina o más y podrás ganar cien pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Y seguimos aquí en Cala Noticias Tepa, gracias por su compañía y estar aquí siguiendo con la información que estamos presentando este día. Vamos a hablar con la información deportiva que nos estará presentando Salvador Gutiérrez para ver qué encontró y qué nos tiene acerca de lo que estará ocurriendo este fin de semana en cuanto a los deportes. Adelante, Chava. ¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos y bienvenidos a la información deportiva de CNT. Hoy les estaré presentando más información de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa y también estaremos analizando la Liga Regional Alteña de Béisbol. Comenzamos. Damos un vistazo a la actividad de la categoría 2002 de la Liga Infantil de Fútbol de Tepa. Jornada 8 y en los resultados. Tepa B empata 1 con su hermano el Tepa A. Reforma supera 1 a 0 a la Basolo B. Maristas y Aves Blancas B empatan a 3. Aves Blancas A goleó 12 a 0 a la Españita. San Gabriel doblega 2 a 1 a las Aves Blancas C. Morelos A vence 2 a 1 al Morelos B. Abasolo supera 1 a 0 al Tepa D y el Obrero le gana 4 a 2 al Tepa C. Por su parte en la 2001 estos fueron los resultados. Morelos A le gana 3 a 0 al Abasolo. Españita derrota 7 a 1 al Reforma. Aves A doblega 2 a 1 al Tepa A. Aves B empata 1 con el Tepa B. Obrero B derrota 3 a 1 al Aves Blancas C. Obrero A le gana 5 a 1 al Industrial y el Tequila Tepa supera 1 a 0 al Morelos. Descansó el San Gabriel. Este sábado se juega la jornada 9 para que consulten la programación con sus respectivos equipos. Ahora damos un repaso lo que fue la jornada 14 de la Liga Regional Alteña de Béisbol en juegos celebrados el pasado domingo. San Miguel le pega a Pegueros por 8 carreras a 3. Purísima y San Juan de los Lagos empatan a 0 carreras. Nochistlán supera a Jalos por 3 carreras a 1. Valle derrota a Capilla por 6 carreras a 0. San Ignacio derrota a Santa María por 3 carreras a 1. queda pendiente el duelo entre Piratas y Mezquitic. Este domingo se juega la jornada 15 de la siguiente manera. Jalos visita a San Miguel, Pegueros juega en San Juan de los Lagos, Nochistlán visita a Purísima, Mezquitic viene a Capilla, Valle juega ante San Ignacio y Piratas visita a Santa María en la actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Se han jugado 10 jornadas en la Liga Municipal de Fútbol de Tepa y aprovechamos este espacio para analizar a los líderes de cada uno de los dos grupos que conforman esta categoría. En el sector 1, el San José de Bazartea, los Tigres C y los Adobes A están empatados con 16 puntos, seguidos de Cerrito y los Adobes B con 15 unidades. Por su parte en el sector 2, San Gabriel y Pumas A están en primer lugar con 17 puntos, seguidos de la Aguilillas B, Morelos y Pedregal con 16 unidades. Este domingo se juega la jornada 11 y en ella destaca al San Pablo B visitando al San José A a las 12 de día en el campo de la Villa, así como al Morelos enfrentando al Pedregal a las 10 y media de la mañana en el campo de la Unidad Morelos en la actividad de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa. Amigos, con esta información finalizamos la semana en los deportes. Gracias por su atención. Le recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes para presentarle lo que acontezca el fin de semana en materia deportiva local y regional. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias, Chava. Ya vio usted un análisis del fútbol aquí en Tepatitlán y también de lo que habrá este fin de semana en cuanto a información deportiva. Suerte, Chava, en tu búsqueda de datos y tu visita a los campos deportivos de la región de Los Altos. Bueno, y una de las causas principales que hay a perros callejeros y es que se da porque los dueños regalan un perro a una persona que estiman, pero ya se cansan de esta mascota. Después lo lanzan a la calle, causando ya problemas sociales graves. Y en ese sentido hay una manera en que puede evitarse que haya tantos perros callejeros y esto es con la esterilización. Muchas personas tienen mascotas y las más comunes son los perros y los gatos. También los que se pueden observar más en las calles son los perros. Esto debido a que muchas personas no esterilizan a sus mascotas, después tienen crías y por la situación lo que la mayoría hace es abandonarlos en algún lugar lejos de su hogar. Esto provoca que los perros callejeros cada vez sean más y entre ellos se reproduzcan. Para evitar esto, puede acudir si tiene algún perro o gato en casa, es llevarlo al quirófano móvil que se realice una cirugía para esterilización. Así usted podrá estar tranquilo si su mascota sale a dar un paseo. No tendrá peligro de quedar cargado o cargar a alguna. Estas cirugías son totalmente gratis y el quirófano móvil se encuentra por la calle Morelos en Tepatitlán. Estas cirugías son realizadas por profesionales, las cuales tienen mucha experiencia en este tipo de cirugías. Son rapidísimas, si usted está interesado puede acudir a hacer su cita al mismo quirófano. Es recomendable que los animales los lleve un adulto, porque salen anestesiados y los deben llevar cargando. Así que aproveche porque solo estarán hasta el 31 de enero. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Pues ahí está la opción por si usted tiene una mascota y no quiere que tenga más crías, llévalo a esterilizar. Una buena forma también de evitar perros callejeros y gatos también. En ocasiones lamentablemente los atropellan los vehículos porque no tienen un hogar. Esperemos que esto ya no esté ocurriendo y que sí se reduzca el número de perros y gatos callejeros. Vamos con una información donde hay un retroceso en cuanto a trabajo. Si es que es con la obra de Cuquío a Tepatitlán, esta carretera que tiene más de 50 años que se pidió, ya tiene casi 10 años que empezaron los trabajos y aún no se ha terminado. Ahorita hay un problema con una persona que no quiere donar el terreno, hay recursos detenidos, pero la obra no avanza y todo sigue siendo un sueño de esta carretera Tepatitlán-Cuquío. Está el proyecto, tiene los recursos etiquetados por parte del gobierno federal, hay avances en la construcción de la base de la carretera que conectará con Cuquío. Queda solamente se coloque carpeta asfáltica para que este proyecto que tiene más de 50 años de espera pueda concretarse. Solo que ahora están enfrentando una dificultad porque el dueño de un terreno no quiere donar parte de sus tierras para que de allí pase la carretera y conectaría con la vía que lleva a Yagualica. Han informado que están negociando con pocos avances para lograr la donación del terreno. Esto ha impedido que la carretera se termine. Queda ahora que logren finalizar el trámite para que pueda seguirse con esta obra. En tanto, hay 19 millones de pesos que fueron etiquetados para esta obra, sin que llegaran a utilizarse porque no están todos los terrenos donados. Se ha informado que después que se libera esta vía, podría continuar con la obra y después estarían iniciando los trabajos de la segunda parte del proyecto, que es la vía que conectaría con la carretera a Yagualica. No se sabe aún cuándo podrían seguir con los trabajos. En tanto, informaron en obras públicas que están trabajando en la construcción de guardaganados y paso de ganado, que es una petición que han tenido personas por donde está trazada la carretera y que tienen terrenos cercanos a este lugar. Y que después de que se finalice, conectaría por fin a Tepatitlán con Cuquío. Pues sí, ya es un avance importante que se tiene, pero falta lo principal, la carpeta asfáltica. Esperemos que sí se logre llegar a un acuerdo con el dueño de este terreno para que se pueda tener un avance completo y ya tener esta carretera rumbo a Cuquío, que tendría un avance en cuanto a comunicación. Además, habría crecimiento económico entre estas dos regiones de Jalisco, principalmente los municipios de Cuquío y Tepatitlán. Vamos ahora con la información de Arandas que nos estará presentando Lupita Huerta en este cierre de semana. Adelante, Lupita. Gracias, Basilio. Sin modo de auditorio, iniciamos con la información de aquí de Arandas, Jalisco. Y bueno, pues resulta que en su delegación, Santa María del Valle, carecen del vital líquido, lo cual es el agua potable, y los vecinos se están quejando. Han sido días, semanas sin agua en Santa María del Valle. Se quejan así los habitantes por la escasez de este vital líquido, ya que aseguran siempre han estado sufriendo de escasez del agua potable, pero que es más ausente en la actual administración. Uno de los factores por los que ellos culpan a la falta de agua es la colocación de válvulas en distintos puntos de Santa María, pertenecientes a Arandas, para que el Simapag pueda controlar la distribución del agua. Y también se han quejado de las advertencias que les han realizado en cuanto a que si no pagan, no les proveerán del vital líquido. Por otra parte, aseguran habitantes han estado abriendo continuamente las calles para la instalación de sus sistemas, pero que sin embargo, estas acciones no les han traído beneficio y exigen el servicio. Bien, bueno, pues continuamos con las quejas. Desafortunadamente, el día de hoy se quejan ciudadanos, especialmente los deportistas, quien en privado nos platicaron de la situación que se está dando en la unidad del Carmen 2, donde, bueno, pues definitivamente el proyecto está súper estancado. Ya ha pasado poco más de un año y es fecha que la unidad deportiva del Carmen no se ha abierto desde que fue cerrada con el objetivo de las remodelaciones y la ejecución de los 14.053.481 pesos en la pasada administración. Cabe señalar que esta obra se inició en la gestión de José Luis Valle Magaña. Esta obra, la cual se continuó realizando durante la actual administración, pero sin embargo, no se ha podido entregar o no ha sido recibida por la actual administración, ya que al parecer cuenta con algunas fallas en sus construcciones. La unidad deportiva del Carmen, con domicilio en la calle Magnolia Sinúmero, Colonia del Carmen, según el proyecto ejecutivo, consiste en 3.020 metros cúbicos de trabajos preliminares. La misma cuenta con cancha de fútbol en la que realizan aproximadamente 7.922 metros cuadrados de trabajos varios, cancha de béisbol en la que realizaron 8.422 metros cuadrados de trabajos varios, cancha de fútbol 7 en la que realizaron 7.560 metros cuadrados de trabajo varios y la cancha de usos múltiples en la que realizaron 2.447 metros cuadrados. Abastecer las necesidades de los deportistas en el municipio y fomentar la cultura de la recreación física que promueva que todos los arandenses realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática al alcance de sus hogares. Fue el objetivo general de este proyecto, más sin embargo ha pasado un año y este no se ha podido reabrir aquí al beneficio de la población. La dependencia normativa y misma que dio el recurso es el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud. Bueno, pues estancado en el sentido de que no lo abren, de que no lo aceptan, de que el ayuntamiento no lo recibe y esto, bueno, pues definitivamente indica un foco rojo que estará pasando. Ojalá que las autoridades competentes nos informen honestamente de la situación que se vive en esta unidad deportiva. Pasando a otra información, 8 razones le voy a dar a conocer de por qué el besar ayuda a tu salud. En temas de salud y una noticia que, bueno, pues puede causar un poco de sensación son las 8 razones por las cuales besar es saludable. Además de expresar amor, un beso puede ayudarte a reducir tu presión arterial, acabar con tus dolores de cabeza y quemar algunas calorías. Besar ayuda a reducir la presión arterial. Besarse no es bueno solo para tu corazón emocional, también da un entretenimiento al anatómico. Besar apasionadamente aumenta saludablemente tu ritmo cardíaco de una forma que ayuda a disminuir tu presión sanguínea. Besar elimina los calambres y dolores de cabeza. Es muy bueno si tienes dolor de cabeza o calambres menstruales. Puedes sentirte inclinado a rechazar estos actos cuando estás adolorido, pero la dilatación de los vasos sanguíneos que proporciona una buena sensación de besos realmente puede ayudarte a aliviarte el dolor. Besar combate a las caries. Una sensación de besos hace que, bueno, todos tus líquidos fluyan, entre ellos la saliva cuando besas. Tu boca secreta más saliva. Ese es el mecanismo que elimina la placa en los dientes que ocasiona la caries. Besar aumenta tus hormonas de la felicidad. Si te sientes estresado o agotado, besar un poco o hacer el amor. El elixir que necesitas para sentirte mejor te relajará, restablecerá y revitalizará. Los químicos cerebrales, al sentirse bien comienzan a propagarse, la serenotonina, dopamina, oxitocina, cosas que puedes obtener cuando te ejercitas. Besar quema algunas calorías. No puede compararse con 30 minutos en la elíptica, pero una sesión de besos vigorosa puede quemar de 8 a 16 calorías por beso. Besar aumenta la autoestima. Los hombres que recibieron un buen beso de sus esposas antes de salir para el trabajo, ganaron más dinero, según un estudio realizado en Alemania. Si él sale feliz de casa, es más productivo en el trabajo. Besar puede darte un estiramiento facial. Según Demijart, un beso profundo puede ayudar a modelar el cuello y la línea de la mandíbula, los cuales a menudo son zonas problemáticas para aquellos a quienes les preocupa verse más viejos. La octava razón es, besar sirve como barómetro para la compatibilidad sexual. Bueno, pues créalo o no, ahí está la información realizada, la investigación por especialistas y bueno, pues le recomiendo lo que recomiendan los especialistas, los científicos y los doctores, pues usted bese, bese a su esposo, bese a su novia. Esto le va a traer beneficios a la salud. Pasando a otra información, un poco ya más formal, resulta que el coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y su coordinadora estatal estuvieron en la delegación de Santa María del Valle, nos platicaron un poquito acerca de los objetivos de este programa en el cual se planea que todos aquellos en Jalisco consuman alimentos. Hoy venimos como gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, acompañar al presidente municipal de Arandas y a las autoridades de aquí de la delegación a inaugurar el primer comedor comunitario que se abre gracias al programa de la seguridad alimentaria del gobierno del estado de Jalisco. Es decir, ¿es el primero en el estado de Jalisco este comedor? Es uno de los 39 comedores que se autorizaron el año pasado y hoy estamos acompañando la inauguración que nos invitaron aquí los compañeros del municipio de Arandas, pero sí es el primero que estamos inaugurando. Muy bien. ¿Qué presagio tiene que en Arandas sea el primero? Pues Arandas es una de las prioridades, la región Alto Sur y el municipio de Arandas es una de las prioridades del gobierno del estado de Jalisco por los indicadores y la población en la que se encuentra la sociedad, que están en inseguridad alimentaria, que es el objetivo de este programa, cubrir a esa población que se encuentra en inseguridad alimentaria. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de los objetivos en la región de Los Altos? Sí, mira, los objetivos en la región de Los Altos con el programa de bienestar de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, que el secretario Salvador Ruiz nos ha encargado de visitar todos los municipios con sus delegaciones y localizar a las personas que en este momento necesitan más de los apoyos que se encuentran en el estado. Estuvimos trabajando aquí hablando en Arandas directamente con el presidente Omar Hernández y con esto buscamos la forma de localizar a las personas en todos los diferentes programas. Este programa de los comedores comunitarios es uno de los extras a lo normal de los programas que tenemos y que implementamos, que es el de adulto mayor, el de estudiantes y más de jefas de familia. Para finalizar, ¿cuáles son los requisitos o reglas que se tienen que cumplir para que estas personas puedan ser beneficiarios de estos alimentos? Se hace un estudio socioeconómico, tiene que ser levantada esta encuesta para medir la inseguridad alimentaria en la que se encuentran, que es uno de los indicadores. Una vez que se hace la encuesta y se ve la inseguridad alimentaria en la que se encuentran, entonces ya se hace la valoración. Lic. Luis, ¿cuál es el objetivo que sigue para los siguientes municipios de la región? Es igual, mira, hubo una convocatoria con los diferentes municipios en los que estaban interesados en el caso de los comunidores comunitarios y se desarrolló. Para este año seguiremos platicando con ellos, seguiremos buscando las mejores oportunidades en donde la gente se pueda atender y seguiremos atendiendo, en el caso de los municipios de la región Alto Sur, todas las necesidades y sobre todo la voluntad que exista entre los municipios y la Secretaría. Cuando digo a que todos aquellos consuman alimentos, me refiero a que no debe de haber una persona la cual no deje de consumir un alimento en un día, ya que según las estadísticas que le entregaron en el cambio de administración a Cedesol y ahí al gobernador Aristóteles Sandoval, bueno, pues resultó que muchas personas mueren de hambre en Jalisco y esto es lo que planean, planean combatir esto con este programa de alimentación. Esta es la información del municipio de Arandas, agradezco. Pues gracias Lupita por esta información interesante también con este apoyo que llega a Arandas y que esperemos empiece a crecer en todos los municipios de la región Alto Sur. Gracias Lupita y buen fin de semana. Inicia el año y nosotros terminamos con todos los muebles de exhibición. Salas, libreros, colchones, recámaras, comedores con descuentos de hasta el 50%. No son saldos ni descontinuados. Aprovecha, es en todas las sucursales de monedas. De esta manera estamos llegando a este fin de semana de información aquí en Carla Noticias Tepa, donde usted ya ha estado informado acerca de lo que está ocurriendo en esta región Alto Sur. Gracias por su preferencia y le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Recuerde, tome medidas de prevención porque seguirá haciendo frío según se da el reporte meteorológico para que se abrigue bien y recuerde, cuídese mucho porque la influenza en casos que se han reportado está creciendo, así que mejor abríguese y cuídese mucho para evitar una enfermedad. De esta manera agradecemos a usted aquí por la preferencia a Carla Noticias Tepa, donde le informamos veraz y oportunamente. Gracias por su preferencia y hasta pronto. Gracias por ver el video.